Trujillo de noche Venimos a los tacos pero Ya se acabaron Aquí viene doña Candelaria, Gaby Y mi cuñada Alejandra Le saludan mucho a Carla Díganle que aquí ando con ustedes dando el rol Le saludo a todos los de Trujillo A toda la gente de Trujillo Ah pues que como están y que se cuiden Y que los quiero mucho y que no me olvido de ellos Que cualquier día el menos pensado Allá les cae esta viejilla Ella se va a pasear Que bueno Pasee, si Cuídese mucho Andele Yo me voy el martes ya Andele Y cuando venga avísele Andele Cuídese A Gaby lo quiero al par del alma Y a ustedes también porque nos conocí chiquillos Gracias Cuídese Que me causa un gran dolor Cállate maldita vulgar Salañar Que quiero Que quiero pisar mojado Que perra Jaquimero me llevaba volando en la moto Pasando los topes y los perros A todo lo que da bien pio No, no hay nada ¿Dónde es? Aquí en esa esquina Y está todo cerrado